el nombre del Señor Jesucristo. Estamos muy contentos de poder estar esta tarde aquí con ustedes a través de este medio Facebook Live en Centro de Vida Internacional. Qué bendición en poder ver algunos amigos conocidos, miembros de la iglesia y también quienes nos visitan de otros lugares. Sean bienvenidos. Dios les bendiga abundantemente. Queremos agradecerle mucho sus oraciones por nuestros pastores, por el pastor Reinaldo, por la pastora Patty. Muchas gracias por sus oraciones. Son una bendición tremenda. Cada oración, cada palabra movido, la mano poderosa de Dios a favor de la vida de nuestros pastores. Así que mil gracias de todo corazón. Bueno, estamos viendo que se empiezan a conectar. Es una reunión en vivo, por lo cual, pues, estamos muy contentos que estén tomando una parte de su tiempo para poder estar con nosotros. Leticia Álvarez, bienvenida. Carlos, Charlie, Dios te bendiga, Charlie, Alma Rosa, Vero, María José, hermano Mario, gusto saludarlo. Y como siempre, también bendiciones, Alexander, que siempre estás también atento a las reuniones, bienvenido, vemos que se congrega, se está conectando, Linet, Dios te bendiga. Por supuesto, hay más personas. Qué bendición, pues, gracias por estar aquí. Tati, bienvenida, Dios te bendiga. Tia Leti, bendiciones. Pues, vamos a hacer algo. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a alabar el nombre del Señor Jesús. Y yo quiero pedirles a los que nos están escuchando ahorita, que si tú tienes una petición de oración, por favor, escríbela. Y vamos a unir a nuestra oración en el día de hoy. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que escuche en nuestras palabras. Yo veo que se conecta un hermano, Michael Hernández, no sé si seas de Santa María o California, o seas de algún otro Michael, a lo mejor estoy confundiéndote, pero bienvenido. Y bienvenida, dice, Bato Sánchez, bienvenido. Gracias por estar aquí. Y gracias a todos por sus oraciones. Es una bendición poder estar juntos. Mira, estamos a la distancia, pero dice la palabra donde dos o más invocan mi nombre. Y vamos a invocar el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a alabarlo, vamos a exaltarlo, a glorificarlo. Vamos a declarar que Él es el Señor. Nadie sino Jesucristo es el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Ahí en tu lugar vamos a hacer una oración y vamos a alabar el nombre, el precioso nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, recibe la gloria, Padre amado, recibe la honra. Qué gusto, qué alegría podernos unir en tu casa, Señor. Porque dice la palabra que no son las cuatro paredes, Señor. No son ni siquiera, Señor, un lugar geográfico, Jerusalén, Judea. Tú le dijiste a esa mujer samaritana, llegará el tiempo donde ni en este monte ni en el otro, sino llegará el tiempo en que los verdaderos adoradores adoraron al Padre en espíritu y en verdad. Así, Señor, aquí estamos para adorarte en espíritu y en verdad, Padre. Hay muchas cosas que hacer, Señor, que pudiéramos hacer, pero hemos decidido apartar este tiempo para ti, para ti, Señor Jesús, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Y pudieran haber cientos conectados, pudieran haber decenas, miles, yo no sé, pero lo más importante es que estás tú, Señor, en cada corazón. Lo más importante es que tú estás, Señor, moviéndote y hablando a nuestras vidas. Bendigo tu nombre, Padre Celestial. Gracias porque tú estás aquí. Amén, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, pues, les quiero invitar que ahí en su lugar podamos alabar el nombre del Señor Jesús. ¿Sabes? No hay otro nombre. Bendiciones, hermana Olga, Dios te bendiga. Ariana Torres, bienvenida, Dios te bendiga. Dice la Escritura que Él fue desde el principio de los tiempos. El Señor Jesús estuvo desde antes. Él es el verbo hecho carne que estuvo antes del principio. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sabes, Dios le ha dado un nombre, un nombre que es sobre todo un nombre, el nombre de Jesús, para que todo aquel que invoque su nombre sea salvo. Fuiste verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso tu nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Gracias Jesús, mi maldición, tu perdonaste, nada nos separará. Majestuoso tu nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi rey. Majestuoso su nombre es, incomparable es Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, Tuyo es el reino, tuya es la gloria, Tuyo el poder y autoridad. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo es la gloria, Tuyo el poder y autoridad. Poderoso tu nombre es, poderoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre es, no hay otro nombre es, no hay otro nombre. Señor, declaramos tu santidad, Padre. Declaramos que tú tienes el poder sobre todas las cosas, Señor. La muerte no puede, no puede sostenerse, Señor, ante el nombre de Jesús. La enfermedad no puede sostenerse de pie frente a ti, Señor, ante el resplandor de tu gloria. Aún ellos mismos declaran que Jesucristo es el Señor. Toda boca, toda lengua, todo espíritu, todo ángel, y también aún los demonios confiesan, Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Y aquí, Señor, en esta noche, nos unimos en un solo espíritu para declarar que tú eres el Señor. Jesucristo, tú eres el Señor. Recibe la gloria, precioso Jesús. Amén y Amén. Qué bendición poder estar juntos en esta tarde. Gloria a Dios. Alcancé a ver algunas oraciones. Vamos, por supuesto, a orar por ellas. Y bienvenidos a quienes se están conectando y no alcancé a verlo. Si no los alcancé a saludar, bienvenidos mi hermano Marco, mi hermana Judith, César nuevamente, Ralph, Dios te bendiga. Y está Teres Serrano, la familia Serrano. Un saludo a todos ellos, por favor. Susan, Gone Love, Dios te bendiga también, por supuesto. Y hermana Eli, Dios la bendiga. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este tiempo que podemos estar juntos para alabar tu nombre, Señor, y bendecirte. Queremos poner en tus manos este tiempo de reflexión, pero también queremos poner en tus manos la vida de nuestros pastores, Reinaldo y Pati Rodríguez. Tú los tienes en tus manos. La vida del pastor David Rodríguez y también la vida del pastor Reinaldo Rodríguez, Jr., la pastora Mimi, a David, Jr., y también a Debbie, Señor. Gracias por la vida de José Luis Garduño y su esposa Gloria, toda su casa, que sea bendita y llena de salud y fuerza, Señor. Gracias, Padre, por mi hermano Wilson, por Rubí, Señor. Y pedimos, Padre, por Tati, Señor, que está pidiendo apoyo por el matrimonio de Guillermo Almazán y Mónica Sánchez. Señor, que ellos se encuentran delicados de salud, Señor, en este momento, Padre. Pero sabemos, Padre, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y estamos uniendo nuestra fe, Señor, para una pronta restauración, Señor. También, Señor, estamos rogando por la vida de Daniel Martínez. Señor, ha tenido un malestar durante algún tiempo y rogamos en el nombre de Jesús que tu misericordia le alcance donde está. Y que él, Señor, pueda ver una vez más tu mano de poder obrando a favor de su vida. No está aquí conectada en este momento, pero hay una persona que está solicitando el apoyo. Es nuera de la hermana Simi. Karen, si mal no recuerdo, se llama. Y sus papis estaban enfermos también. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos por la vida de sus padres. No los conocemos por nombre, pero tú sí los conoces desde el vientre de su madre. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú sanes todo dolor, toda dolencia, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque tú escuchas nuestra oración y jamás, Señor, una oración levantada a ti pasa desapercibida, Señor, cuando lo pedimos con fe y cuando lo pedimos no para nuestra vanagloria, sino cuando lo pedimos, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Y sabemos, Padre, que en cada sanidad, en cada milagro y prodigio que se lleve a cabo, el únicamente, el nombre de Jesús será glorificado, únicamente, Señor, para tu gloria, Padre Celestial. Y bendigo, Señor, tu nombre. Muy bien. Bienvenida. Me da mucho gusto saludar a la pastora Noemí Sánchez. Dios la bendiga. Noemí Rodríguez. Y gracias también que se conecta a Hilda. Dios los bendiga. Pues voy a darles un estatus acerca de nuestros pastores. Va a ser un estatus breve. Ya hemos dado comunicados en la congregación acerca de lo que ha pasado con ellos. Y nos piden oración también por Susana de Los Ángeles González Lovera. Padre, cumple lo que has iniciado, o sea, completa la obra que has iniciado en su vida, en el nombre de Jesús, Señor. Enviemos una palabra de sanidad y con fe, creyendo, Padre, que tú tienes misericordia. Bueno, el día martes también dimos un reporte breve y también el día de hoy queremos compartirles que, gloria al Señor, los pastores están fuera de todo peligro. Eso es una bendición enorme. Es una bendición que nos llena de sumo gozo. Las pruebas de COVID para los pastores Reinaldo y Paty ya dan negativo, gracias a Dios. Aunque, pues bueno, hubo una afectación en sus pulmones debido a la pulmonía que invadió sus pulmones. 60% de invasión en la vida de la pastora, Paty, y 40% de invasión en la vida del pastor Reip, aunque él ya tenía un problema anterior, pues que tosía porque tenía un reflujo y tenía lastimados sus pulmones. Y por este motivo es que los pastores, el pastor Reinaldo se le complicó tanto el asunto que llegó al punto de la asfixia. Sin embargo, para la gloria de Dios ya se encuentra completamente estable, oxigenan perfectamente. Dios usó la vida de algunos hermanos en Cristo para que ellos pudieran ser llevados a un hospital particular y un hospital modesto, pero con las atenciones suficientes para poder atender de una forma particular y de una forma personal en la vida de los pastores. Y es hermoso porque, pues yo recuerdo el día sábado a mi mamá, el viernes internaron al pastor y el sábado internaron a mi mamá. Y el sábado, perdón, mi mamá todo el día sábado estuvo muy triste, muy triste porque, pues en la condición en la que se había ido mi padre o nuestro padre hablando por mis hermanos también, pues ellos, mi mamá estuvo muy triste y yo creo que hasta llegó a pensar la posibilidad de que algo más fuerte pudiera pasar porque hablaban de intubación los doctores y que si no mejoraba, pues tendrían que sedarlo y ponerle los aparatos. Nos pusimos a orar y pedir un milagro y Dios escuchó y, pues bueno, la pastora Patti comenzó con problemas el domingo. Queremos dar un testimonio también poderoso y tremendo y que queremos glorificar el nombre del Señor porque en todo esto Dios había puesto en el corazón del pastor Reynaldo para quince días atrás no tener contacto con absolutamente nadie externo de su casa solamente cuando nos acercábamos teníamos que ver cómo estaba saludarlo y, pues al principio nos había dicho el doctor que era, que había sido una infección nunca sospechó que fuera COVID Gloria a Dios por la vida de mi hermano Gilberto Dios te bendiga hermano Gilberto Nenquimo desde la Amazonia y Dios los bendiga qué bueno que nos acompañan el pastor Reynaldo ya se encuentra bien y les estaba diciendo este, acerca del pastor pues él se estaba en su casa él ni siquiera por la mente le imaginaba que a lo mejor pudiera ser COVID pero él estuvo en su casa y él tiene mucho cuidado y mucha protección el mismo cerco sanitario que ustedes ven en la iglesia es el mismo que él tiene en su casa para protegerse ya no recibió nietos ya no recibió incluso fue el martes el cumpleaños de mi mamá y pues por primera vez hace dos años hasta mariachi hubo y todo el mundo le celebraba pero esta ocasión no hicieron nada fue muy cerrado el asunto y pues cuando mi padre colapsó es porque ya estaba en la parte pues más avanzada de la enfermedad y pues gracias a Dios se atendió también la pastora Paty antes de que le diera su oxigenación había bajado pero antes de que le diera más fuerte pues el doctor dijo es recomendable que la atiendan Dios puso en el corazón les mencionaba y agradecemos Dios sabe la vida de estos hermanos en Cristo que nos han apoyado para estos momentos poder trasladar a mis padres ellos estaban siendo atendidos en el hospital ISTE y quiero decirles que agradecemos a Dios por la autoridad médica en ese lugar por agradecemos a los enfermeros que tuvieron siempre una atención muy gentil muy cortés y agradecemos a Dios por la gente de limpieza los enfermeros un enfermero cristiano estaba orando por mi papá en todo momento y todavía cuando mi papá sale y mis papás salen pues me escribe y me dice que sigue orando por él y no sé su nombre nunca me lo dijo pero lo bendigo en el nombre de Jesús y también pues gracias a Dios que en ese lugar gente recibió a Cristo Jesús en su corazón así que esa enfermedad no fue para muerte esa enfermedad fue para que alguien recibiera a Cristo en su corazón le damos la bienvenida por supuesto al tío Pepe José Luis Garduño Dios te bendiga esperamos que estés mejor en tu salud hemos orado por ti en el inicio de la reunión y también Alexis Dios te bendiga y bienvenido pues ya fue trasladado mi padre el lunes y también mi mamá y hubo un tiempo donde pudieron estar juntos se tomaron de la mano hicieron sus pruebas gracias a Dios les digo que ya salieron negativas de COVID y estaban tomados de la mano y pues bueno están en una habitación continua mi papá está en por decir algo 101 y la pastora está en 102 y se mandan recaditos se mandan notitas con los enfermeros con los trabajadores sociales y pues eso ha levantado mucho el ánimo porque les decía mi mamá mi mamá estaba triste al punto de una no sé cómo llamarla una depresión profunda de ver la condición de mi papá y bienvenida pastora margarita Dios te bendiga bendecimos la iglesia ahí en California y a ustedes en el nombre de Jesús y pues bueno les decía los pastores ahí estaban y nos dice también esto es aquí entre nos ahorita ustedes que están aquí que se tomaron el tiempo les voy a decir esto entre familia entre hermanos en Cristo que fuimos a ver a la trabajadora social el día de antier en la noche y nos dice y le preguntamos cómo ve a mi papá dice no pues que era el más grave y dice pues muy bien gracias a Dios está oxigenando muy bien y tiene buen ánimo le está echando ganas dice pero algo que nos llama la atención es que tiene muy buen apetito está comiendo muy bien porque de hecho me hicieron la observación las de cocina se acabó se acabó todo lo que le dimos en el desayuno se acabó todo en la cena se acabó todo en la en la comida y pues bueno todo esto es para gloria de Dios para gloria de Dios les mencionaba porque eso es importante decirlo que el pastor Dios le había puesto en su corazón no tener contacto con nadie de la iglesia desde 15 días atrás no tuvo contacto con nadie este de la congregación y pues bueno quedaba la por seguridad como nosotros hicimos el traslado de ellos pues tuvimos que también hacernos nuestra prueba no de la del COVID y pues gracias a Dios mi persona todavía yo había alcanzado a ir el domingo yo me hice la prueba el martes el pasado martes y justo este en esta en la mitad de semana recibo la noticia de que mi hermano Isaías el menor y yo pues bueno estamos negativos ante esta prueba de COVID gloria a Dios esto nos da por supuesto nos concede paz porque ya había convivido con familiares el domingo pues también había estado en el servicio en la reunión y pues bueno hay gente que también estaba preocupada porque asocia no asocia el que el hecho de que un familiar esté enfermo y que y que tú también esté cerca no pero este gloria al Señor este hace un par de días nos dijeron que no tenemos esta esta enfermedad no así mi hermano rey y les pedimos su apoyo de oración mi hermano rey el mayor él es este pastor siervo de Dios y él se encuentra en un lugar este aislado amplio de la casa todo se el doctor viene a verlo personalmente acá gracias a Dios está bien no tiene síntomas este graves o sea su un espasmo que tiene que le molesta pero es ligero o sea no ha llegado a temperaturas altas no ha llegado a a desmayarse o la falta de 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 fuerzas este esto la verdad que pues nos da mucha paz ¿no? y está en observación y en todo esto en todo esto la presencia de Dios ha estado moviéndose poderosamente ¿de quién es la culpa entonces de que el pastor se haya haya enfermado o los pastores tiene que ver a lo mejor el que se haya reabierto la iglesia o tiene que ver el que el que Dios le haya mandado esta prueba no Dios no Dios no hace este tipo de cosas para atentar contra la vida al contrario el dijo en su palabra y él y él no él no se puede negar a sí mismo Juan 10 10 recuérdatelo recuérdatelo en tu en tu en tu vida Juan 10 10 yo he venido el ladrón no vino sino para robar matar destruir pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia si hay aflicciones en el mundo si hay problemas difíciles pero tranquilo tranquilo Dios o Jesucristo nuestro Señor que es Dios por supuesto él ya venció al mundo no quiero dejar desapercibido porque mientras he hablado hay una hay una comentario este que quisiera leerles dice la pastora Margarita esta enfermedad no terminará en muerte sino es para que la gloria es para la gloria de Dios sino que es para que por ella el hijo de Dios sea glorificado amén justo como lo había sucedido con Lázaro que aún aunque había muerto Jesucristo no llegó tarde él sabía lo que había estaba pasando pero pero él hizo la voluntad del padre y el enemigo la muerte había pensado que había tomado al amigo de Dios pero la realidad fue que la gloria de Dios se manifestó poderosa Itzel Bravo te agradecemos este comentario es hermoso dice pastor mi hija Romina de 5 años estaba súper preocupada por los pastores hoy le di la noticia de la mejora y grito diciendo que Dios la había escuchado gloria a Dios así fue Romina así fue Dios te escuchó y gracias por tu fe gracias por tu amor por los pastores y decirte que tengas paz porque se están recuperando se están restaurando que Dios bendiga tu vida Romina muchas gracias y también decirles pues que la pastora Patty también está es súper estable está recibiendo un trato muy digno muy humano y muy especial como hijos de Dios y le agradecemos al Espíritu Santo que esté con ellos y pues decirles que también ustedes en en digo la palabra de Dios nos enseña que que seamos prudentes que estemos que estemos que no nos nosotros no no seamos que seamos astutos como las zorras y prudentes como las palomas astutos como serpientes perdón y prudentes como palomas y que quiere decir esto bueno o sea no exponernos gratuitamente a a un peligro como que exponernos gratuitamente les explico en cuando hablé con el infectólogo y cuando hablé con el internista el médico que que está atendiendo a nuestros padres pues le preguntamos ¿no? como ¿dónde pudo haber sido este foco de infección? ¿de dónde pudo haber venido? y él nos dijo con una sonrisa puede haber sido cualquier lado cualquier lado o sea si tú vas a un Oxxo puede ser el Oxxo si tú vas al banco si tú usas transporte público aún si si tú sales a simplemente a comprar a la tienda cualquier lado ya puede ser sin embargo lo que sí es un hecho es que nos decían el uso de cubrebocas es indispensable por ejemplo en un en un solo cuarto en una habitación donde conviven dos personas uno con COVID y uno sin el COVID si una persona tiene una protección ocular ya sea una mascarilla o unos lentes unas gafas y también tiene su cubrebocas preferentemente plisado o del KN95 pues el porcentaje o la probabilidad de contagio se reduce del 1 al 5% aún en un solo cuarto es decir tú puedes ir en el camión tranquila o tranquilo puedes estar en el loxo tranquilo en la farmacia en la tienda en el banco donde vayas pero con la prudencia de usar tu cubrebocas y si tienes una máscara ocular mascarilla úsala si una persona la usa y la otra no la usa la probabilidad de contagio se aumenta al 15% y si otra persona las dos personas no lo utilizan entonces la probabilidad de contagio se va hasta el 50% de esta manera queremos decirles esto para que a donde quiera que tú vayas te cuides si la presencia de Dios está contigo pero también es importante no exponer tu propia vida recuerda que David el rey David cuando salía a la guerra en una ocasión contra los filisteos siempre consultaba a Dios y no era porque tuviera un gran ejército su ejército era muy numeroso y su ejército era muy poderoso uno solo mataba miles pero él siempre decía señor lo debo hacer o no lo debo hacer y él esperaba la respuesta de Dios entonces a donde quiera que tú vayas pues tú usa esta prudencia de guardarte lavarte bien tus manos de cuidar a tu familia de cuidar a los tuyos ahora bien es curioso pero un pastor en Estados Unidos nos daba testimonio que había allá las iglesias no las abrían abrían todo abrían los bares abrían las discotecas abrían este centros comerciales abrían muchos lados pero el mismo Walmart estaba con lleno de gente y dice pero las iglesias no las abrían y entonces decían pero como si se permite otras reuniones pero no la congregación entonces lo que hizo este pastor fue que se que se fue al Walmart y empezó a predicar a la gente ¿no? este porque hay otros pastores que utilizaron la playa o que utilizaron los estacionamientos pero en fin la palabra no cesó pues esto esperamos que ustedes de tranquilidad de saber que efectivamente o sea gracias a Dios y aún veo que el pastor tiene ocho días de esta situación aproximadamente porque él comenzó desde el lunes pasado el martes se empezó a sentir mal un poquito peor entonces no tuvo contacto con nadie a partir de entonces nadie más ha tenido o haya sido que el enemigo quiere engañar y decir que la iglesia fuera un foco de infección para nada este el pastor fue muy prudente y gracias a Dios no hay ni un solo reporte ni habrá en el nombre de Jesús de alguien que se haya infectado ahora bien en todo esto queremos decirles que nosotros como congregación nos seguiremos esforzando seguiremos glorificando el nombre del Señor esto no va a detener la obra del Señor tú lo puedes hacer de acuerdo a como tú lo sientas en tu corazón si tú quieres estar en tu casa como en este momento alabar a Dios glorificarlo exaltarlo pero con con alegría en tu corazón no con no con tristeza ni con pesar sino con con una una fe y un ánimo de saber que el Señor está en tu casa hazlo te invitamos las reuniones son el jueves a las 8 de la noche como ahorita y también los domingos a las 12 del día sin embargo para las reuniones presenciales hemos tomado algunas decisiones para reforzar las medidas sanitarias quienes han tenido la oportunidad de ir al centro de vida han observado que las sillas están dispuestas de cierta forma que tienen sana distancia desde la entrada sanitizan tu calzado te dan gel antibacterial te toman la temperatura y aún te rocían con con una con un sanitizante este para que pues y todos usamos cubrebocas o caretas pero todo esto es porque esto nos permite tener sana distancia nosotros estamos siguiendo la indicación de la secretaría de gobernación que nos dijo explícitamente a las asociaciones religiosas usen el 30% de su capacidad para nosotros nuestro 30% son 80 sillas y ha venido la gente nosotros tenemos tres reuniones y ninguna reunión a pesar de que si se llenara la reunión todas las 80 sillas estaríamos cumpliendo con el requisito del 30% pues nosotros no hemos permitido que ninguna reunión se llene porque esto le da más espacio a las personas y si todos usan cubrebocas reducimos muchísimo el riesgo de contagio en el caso de que alguien fuera sintomático o de que alguien tuviera la enfermedad sin embargo este con todo esto aún así centro de vida y que tiene estas medidas por ejemplo no tenemos reuniones para los niños por el momento y la ocupación de los baños está solamente limitada a dos personas aunque son baños que tienen más capacidad y gracias tenemos aquí a Rubí que nos comenta que tiene firme el deseo de ofrendar sanitizaciones las veces que sean necesarias y si muchas gracias una empresa profesional te agradecemos mucho Wilson Rubí por su gran corazón Olga gracias por tu corazón dice nos alegramos de escuchar estas bendiciones del ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende gloria al Señor así es él nos defiende y saber que su salud está al cien gloria a Dios por supuesto gloria sea a él a su nombre y saben vamos a redoblar las medidas para que tú sepas que estás en un lugar seguro más seguro que incluso íbamos a lugares de gobierno íbamos a lugares de instituciones públicas incluso mi esposa y yo fuimos a renovar nuestro pasaporte y en nada en nada se compara ni en el centro comercial que tú vayas no se compara las medidas que tenemos en la congregación la iglesia ha sido sanitizada también por esta empresa y las vamos a redoblar y queremos anunciarles que las reuniones únicamente serán nueve y once de la mañana ya no tendremos el tercer servicio solamente nueve y once daremos más distancia social entre las sillas el uso de cubrebocas será obligatorio en todo tiempo y la reunión será únicamente de una hora antes estábamos hora quince hora y media no vamos a pasar de una hora porque queremos que la gente se enfoque únicamente al mensaje de la palabra de Dios y pues recibir de Dios lo que él tiene para su vida y sabes nosotros creemos me dio tristeza ver una foto donde hay una niña que no se puede subir a la resbaladilla de su parque e irónicamente en el fondo de ese parque se ve abierto un bar donde hay muchos jóvenes tomando y dicen a quien se le ocurriría que un parque porque tiene las cintas de precaución fuera un peligro pero el bar no entonces no tenemos que dejarnos engañar por el enemigo de ninguna manera yo te repito tú ora a Dios eso es lo principal ora a Dios y tú puedas decirle Dios yo quiero escuchar el mensaje de tu palabra como quieres que lo haga si tú eres a lo mejor persona de la tercera edad o tienes alguna complicación como diabetes o en tu corazón declaramos en el nombre de Jesús sanidad por supuesto pero quieres tomar medidas de resguardo sabes la reunión será a las 12 del día la transmisión vela recibe la con gozo recuerda que la palabra de Dios es una semilla y es la misma para todos pero únicamente da fruto en el corazón de tierra fértil y si tú quieres asistir solamente te pedimos que hagas caso a nuestras a nuestras medidas o protocolos de bioseguridad que no las establecimos nosotros pero las estamos acatando y aún son recomendaciones de equipos médicos internacionales que son cristianos de Amec y que ellos están aconsejando a la alianza de pastores y están aconsejando al centro de vida y estamos sanitizando profesionalmente certificada una empresa certificada para que tú sepas que estás en un lugar seguro y si Dios te dice es seguro ve ven con gozo no te ofendas que te tomen la temperatura no mata neuronas un termómetro este y pues todo lo que hacemos lo hacemos para cuidarte a ti para que tú estés con paz y seguridad y pues no quisiera alargar más el tiempo respecto a este anuncio de los pastores su salud su fortaleza les agradecemos en el nombre de Jesús les bendecimos por cada oración fue importantísima como dice el pastor Juan Cano que en alguna ocasión estaban trabajando los trabajadores de los rieles del tren y estaban clavando una estaca le estaban clavando 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 y muchísimos 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 y no se rompía el piso y le seguían clavando clavando hasta que por fin le dan el último masazo y atraviesa y pregunta a él cuál fue cuál fue el golpe que clavó o cuál fue el golpe efectivo que clavó aquella estaca en el concreto no fue el último no fue el más fuerte fue cada uno de los golpes que recibió así cada golpe que está recibiendo esa enfermedad de oración con tu fe es ha sido efectivo y les agradecemos muchísimo sus oraciones les agradecemos muchísimo su apoyo en todo momento bienvenido a mi amigo Ibsan Dios te bendiga abundantemente Alexa Ángeles Dios te guarde bendiga también Ángel Salgado nosotros nos pregunta qué día nos congregamos en Amado Nervo 112 Toluca está la información en esta página a las 9 y a las 11 únicamente va a ser una hora y les sugerimos llegar unos 5 minutitos antes solamente para que aprovechen todo y pues sigamos cerrando filas Dios puso una palabra clave para la en la siguiente fase de la oración ya hemos clamado para que la vida del pastor fuera salvada él se estaba asfixiando los doctores habían considerado la intubación o sea fue algo grave pero Dios lo restauró ya está levantado ya está ya no hay enfermedad el COVID ya sale negativo en las pruebas esa victoria ya está ahora viene otra oración la cual queremos pedirles por favor que se unan a esta oración y esta oración es aceleración Dios puede hacer en un mes lo que al hombre le cuesta un año Dios puede hacer en una semana lo que al hombre le cuesta un mes Dios puede hacer que en un día le pueda hacer lo que al hombre le cuesta una semana y sabes por qué porque él es todopoderoso él no se somete a las leyes del tiempo al contrario el tiempo se somete a las leyes de Dios y a su eternidad y quiero decirte que la oración clave es que podamos orar por aceleración en el proceso de restauración de los pastores a veces entre hermanos hablamos con fe o a veces hablamos con con la carne ¿no? un hermano pastor me habló por teléfono y me dijo ¿qué tienen tus papás? y ya les conté lo que tenían y esta fue su expresión me dijo uy pues vete preparando porque su recuperación va a ser larguísima en mi corazón lo único que pensé fue yo no recibo esas palabras porque si Dios ya los salvó al instante también Dios puede restaurarlos al instante esa es mi fe no voy a creer a lo mejor me lo dijo en buena onda no queriendo hacerme sentir mal a lo mejor si no lo sé lo perdón en el nombre de Jesús pero lo que si te digo es que Dios tiene el poder y el tiene el poder de la aceleración recuerdas que Faraón había dado un decreto de muerte para los niños en el en Egipto y había dicho que todos los niños menores de dos años que murieran y también los niños que estaban por nacer que los mataran iban los soldados y los mataban sabes que hacía el Señor con las mujeres hebreas cuando llegaban las 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 parteras o cuando llegaban a personas para matar a esos niños lo que pasaba es que las mujeres hebreas ya habían dado a luz rápido a veces yo me acuerdo con mi esposa fueron 17 horas de nuestro primer hijo y de la segunda niña fueron como 8 horas pero estas mujeres hebreas rápido daban a luz porque Dios aceleraba o Dios puede hacer las cosas imposibles posibles y aquí ve un mensaje de Rossi Zep que dice lo que para los hombres es imposible para Dios todo es posible amén para Dios no hay nada imposible es el Dios al que adoramos al Dios de lo imposible bendiciones bendiciones a nuestros hermanos Jaime y Magdalena que nos están viendo que gusto saludarlos Dios les guarde Ivonne dice también son sanos y restaurados nuestros amados pastores Reinaldo y Pati en el nombre de Jesús por supuesto que así Jehová Rafa ese es su nombre Francisco gracias por recordarnos Jehová Rafa de recuperación pronta a los pastores y sabes si nos ponemos de acuerdo si dos o más se ponen de acuerdo bendiciones Ale que gusto que nos acompañas y sabes si nos ponemos de acuerdo acerca de algo en el nombre de Jesús pedí todo lo que quisieran al Padre y os vendrá así dice Mateo 18 y nosotros pedimos que la restauración sea pronta en el nombre de Jesús así lo creemos y quisiera compartir con ustedes una reflexión súper breve yo sé que ya tomé tiempo en poderles dar el reporte de cómo están los pastores y agradecerles a todos también en el nombre de Jesús no pudiera mencionar una lista porque son son cientos tal vez miles de personas de alianzas de pastores de toda la república de muchos países y le agradecemos al Señor porque esas oraciones llegaron a los oídos del Padre yo quiero decirte una reflexión Dios su Hijo Jesucristo aquí en la tierra tuvo discípulos que se ocupaban de diferentes oficios unos eran publicanos había otros que eran pescadores etcétera el Señor Jesús en Mateo en Lucas capítulo 8 el versículo 22 en adelante tú vas a leer la historia de la tempestad Jesús calma la tempestad y justo ellos como pescadores estaban a la mitad de ese mar cuando se suelta una tormenta y ellos pensaban que podían controlar la barca en todo el tiempo el Señor Jesús estuvo junto a ellos tal vez estaba descansando pero en todo tiempo en todo tiempo ahí estuvo Jesús y después cuando ya no pudieron controlar la tormenta se le ocurrió acercarse a Jesús y decirle maestro no tienes cuidado que perecemos déjame decirte algo cuando vino el presidente Obama aquí a Toluca con el presidente de Canadá y el presidente de México cercaron toda la ciudad de verdad desde días antes nadie pasaba al centro de la ciudad y había francotiradores por todos lados había policía militares y todos y llegaron a decir que Toluca se había convertido en ese momento en el lugar más seguro más blindado del planeta porque estaba una autoridad yo quiero decirte si hubiera sido el lugar más seguro no hubiéramos necesitado de tanta protección o de tantos francotiradores pero en ese momento los discípulos aunque no lo sabían ellos estaban en el lugar más seguro del planeta ni siquiera de Jerusalén de todo el planeta porque estaban en la misma barca donde Jesucristo estaba lo que sucedió fue que ellos se enfocaron pusieron su vista en la tormenta pusieron sus habilidades en vencer la tormenta y se les olvidó por algún momento que precisamente el Señor Jesucristo estaba en esa barca hasta que lo despertaron quiero darle la bienvenida no quisiera pasar desapercibida la visita de mi tía Gloria Morales que también se está restaurando de su salud Dios te bendiga Daniel Romero también él es un testimonio también de sanidad de esta situación hace como tres meses Dios lo libró de esta enfermedad bienvenidos y desde Chicago nos acompaña la pastora Rocío bienvenida pastora Rocío Mau Dios te bendiga igualmente bienvenido les estaba comentando pues los discípulos se enfocaron en se enfocaron en la tormenta ahí estaba Jesús en el lugar más seguro y cuando Jesús se levanta y calma la tormenta ellos se sorprenden y dicen ¿quién es este? que hasta los vientos y los olas le obedecen hay un pasaje que es uno de mis favoritos si yo pudiera tener un top ten de versículos favoritos si pudiera pero no puedo hacerlo así porque todos son importantes pero uno que me gusta mucho en Mateo 28 20 dice en la segunda parte y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo wow eso es impresionante ¿por qué? porque al igual que los discípulos tú puedes atravesar muchas tormentas tú puedes atravesar muchas situaciones difíciles solamente aprende de ellos a no enfocarte en la tormenta no enfocarte en los en las tempestades en los vientos porque si lo haces y lo quieres solucionar a tu manera llega un momento en el que vas a perder el control y ahí vendrás como aquellos discípulos y dirás Señor no tienes cuidado que perezco ¿sabes? si tú estás en la presencia del Señor no importa que sea Irak o Afganistán no importa que sea este en medio del campamento de ese me fue este grupo islámico aún así si Dios te guarda ese es el lugar más seguro de tu vida el lugar más seguro del mundo y tenemos muchos pasajes que pudiéramos recordar de esto Dios le dijo a Josué como estuve con Moisés así estaré contigo nunca te dejaré y nunca te desampararé siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia eso mismo te dice el Señor a ti también dice la palabra en Hebreos capítulo 12 versículo 1 después de que leemos Hebreos 11 que es como el salón de la fama de los héroes de la fe y todo lo que hicieron Abraham Noé Gedeón Sansón David y todos los hombres de fe después de ver ese capítulo 11 el capítulo 12 comienza diciendo puestos los ojos en Cristo el autor y el consumador de nuestra fe amado no sé qué situación tú pudieras estar pasando lo que sí te puedo decir es que cuando estás en los brazos del Padre estás en el lugar más seguro Él dijo que te cuida más que a la niña de sus ojos Él te tiene en el hueco de su mano y Él dijo que sus ovejas nadie las arrebata de su mano permanece en Él pon tu mirada en Cristo Jesús segunda de Corintios 4 17 dice la palabra me gustaría leerlo para ti y tengo la bendición el día de hoy de compartir con la Biblia con la que mi papá predica en las cárceles tiene muchas Biblias pero esta Biblia la utiliza para compartir la palabra de Dios en las cárceles saludos Francisca Ávila Vero bendiciones para tu vida segunda de Corintios 4 y ya estoy concluyendo con esto versículo versículo 16 vamos a leer del 16 por tanto no desmayamos antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día por eso Caleb tenía 84 pero se sentía de 40 y dice porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria las tribulaciones que vivamos en esta tierra son momentáneas ninguna tormenta así como en lo natural ninguna tormenta es eterna en lo espiritual ninguna tormenta es eterna así que ten fe ten confianza va a pasar pero va el resultado de si tú permaneces firme en Dios el resultado de cualquier prueba es que dice en el versículo 17 producirá un cada vez más excelente y eterno peso de gloria y nuevamente nos dice el 18 no mirando nosotros las cosas que se ven lo terrenal dice porque sino las que no se ven como como es esto porque dice mirando no mirando lo que se ve sino mirando lo que no se ve como que no no es congruente no no mirar lo que se ve y mirar lo que no se ve como es esto estamos hablando de factores espirituales factores o promesas que Dios te ha hecho a lo mejor no las no las visto en lo físico pero si Dios ya la dijo Dios la cumplirá y dijo pues las cosas que se ven son temporales esta enfermedad es temporal la vemos vemos el signo vemos que atacó pero ya se acabó gracias a Dios una crisis económica la vemos la resentimos si por supuesto pero va a pasar un problema familiar un hijo que se ha alejado de Cristo un hijo en drogas un esposo que se fue de casa tantas cosas simplemente eso que tú ves físicamente es temporal pero las promesas que Dios tiene para ti todas ellas son eternas en Cristo Jesús y dice pero las que no se ven son eternas amados los discípulos cometieron el error de enfocarse en la tormenta teniendo a Jesús a un lado tú tienes a Cristo en tu corazón tú tienes a Cristo a un lado de tu vida y él te prometió y te dijo yo estoy contigo todos los días hasta el fin él no falla él no falla aún aunque tú no lo percibiste en un problema él estaba sentado aún cuando recibiste un trato injusto en tu trabajo él estaba ahí y él te cuida y él te va a hacer justicia y declaramos en el nombre de Jesús declaramos en el nombre del Señor Jesús que estas tribulaciones momentáneas que están pasando nuestros pastores que están pasando sus familiares que están pasando gente que se quedó sin trabajo gente que un hijo o un papá se enfermó o gente que simplemente su negocio quebró por la pandemia en el nombre de Jesús declaramos que esta tribulación momentánea va a producir algo mayor ten fe pon tus ojos en Cristo mira las cosas que no se ven cuáles son las promesas del Padre el vino para darte vida y vida en abundancia Jeremías 29 11 los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que esperas gloria al nombre de Jesús vamos a orar gloria a su nombre estoy contento estoy muy contento porque mi Señor Jesucristo se está glorificando no hay tristeza no hay dolor que lamentar al contrario estamos firmes en fe creyendo que la vida de Pastor David la vida de la pastora la vida de Pastor Ray Junior la vida de los pastores es fortalecida y sabes el enemigo quiso su mal pero yo estoy seguro que en cuanto ellos se levanten van a servir aún con más regocijo al Señor por la gratitud de que les haya sido extendida la vida amén Padre bendito recibe el honor recibe la gloria estamos maravillados de cómo tú respondes Señor cómo tú mueves tu mano a favor de tus hijos de cómo nos amas Padre Celestial declaramos tu presencia en cada hogar en el nombre de Jesús Padre que tu presencia se manifieste con poder que sea trayendo paz Señor como dice tu escritura que el reino de los cielos es justicia paz y gozo hay problemas si si hay problemas pero un problema no determina que un corazón tenga el gozo del Señor gracias Dios porque tu gozo es nuestra fortaleza gracias Espíritu de paz porque Espíritu de Dios tú nos concedes la paz que el mundo no puede dar como dice Juan 14 27 tu paz no la da el mundo y tú nos la das declaramos nuevas fuerzas Señor sobre el cansado declaramos salud sobre el enfermo declaramos paz sobre el que está angustiado y afligido declaramos esperanza para el que ya está desesperanzado declaramos consuelo para el que está enlutado en el nombre de Jesús declaramos vida para aquel que le dieron un diagnóstico de muerte en el nombre de Jesús declaramos gozo para aquel que está pasando depresión o tristeza y declaramos el aliento de vida sobre aquellos que están en una cama con problemas de neumonía o problemas en sus pulmones en el nombre de Jesús Amén que gusto haber compartido este tiempo con ustedes les bendecimos a nombre de toda la familia Rodríguez mis hermanos los pastores Rey y Pati mis hermanos Rey Isaías sus esposas mi esposa también por supuesto nuestros hijos porque los nietos están tristes de no ver a sus abuelitos pero están orando y cuando saben que otras personas están orando se entusiasman y se alegran les decimos gracias porque la victoria ya fue dada les bendecimos y recuerden el domingo lo que Dios ponga en tu corazón si tú quisieras asistir únicamente va a ser nueve y once de la mañana va a ser una hora de nueve a diez vamos a limpiar el lugar y de once a doce nada más y se limpiamos el lugar y a las doce la transmisión en vivo si Dios pone en tu corazón quedarte en la en tu casa y ahí en tu casa alaba al Señor no 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 vayas a estar así del ladito de la almohadita y acostado no en el mismo ánimo con la misma alegría con la que recibes la palabra en la congregación así recibe la en tu familia que Dios les bendiga abundantemente y por favor ayúdenos a compartir con hermanos en Cristo que no tienen Facebook hacerles saber que los pastores gracias a Dios están estables fuera de peligro y que están agradecidos por sus oraciones que la paz de Dios sea con ustedes bendiciones